One Leggy Sube Hey yo yo Evolucionando Que al déjame quererte Uy 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 Déjame quererte Uy 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 Nena dame tu luz Quiero tu valor Déjame sorgar Esa ola Ok Ropa interior Quiero ahogarme En ese mar Tu mar Dile Ya leo quererte Uy 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 Légame quererte Uy 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 Estud non Uy 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 Se siente segura cuando sale sola Porque con la mira le cuida la cola A la baby, baby, la pillé Me hizo macha en el Tinder Una señal la encontré Mira, dame tu olor Quiero tu olor Déjame sorprender Esa ola Ropa interior Quiero ahogarme En ese mar Tu mar Déjame quererte Déjame quererte Quererte Se siente segura cuando sale sola Porque con la mira le cuida la cola A la baby, baby, la pillé Me hizo macha en el Tinder Una señal la encontré Prodolive Check it Ey, act it up ¿Quién toca? La banda de la colectiva One Legend Cris y Ronnie Se fue Súbale que es DJ Jack Mami soy piquillo de entrada El extraterrestre carioño mami Cuando te hablaba de evolución Me refería a esta vaina Sana La banda de la colectiva Sale Amor Soy La banda de la colectiva Esa Mi Se